Para todos los enamorados que veas, el finito está enamorado, cuídela, ámela, hasta que la otra lo separe. Para que hablen de una vez, y dejen de un lugar, que tal sigue el historio, tomamos a otro lugar, que van a entender mi amor, los que no han sabido dorar, con el alma y sin pensar, sin dejar en el dolor, que de un inocente piel, no lo voy merecedor. Para que hablen de una vez, y dejen de un lugar, que dejen de un lugar, y dejen de un lugar, que dejen de un lugar, que dejen de un lugar, que me da un rico grito para nosotros, si tú no quieres, volvamos a mí. Por un espejero, por un letrán que antes, por el que te digan cómo estás. No, 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 no. Que de finocente piense, no soy el otro. La piel te va mejor. Vámonos a preguntar, con el amor no te va. ¿Por qué me importa lo que te doy y me da un rincón que son para nosotros? Si tú no lo quieres, soy grande, soy yo que creo, soy de las grandes, que me digan, no, 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 no. ¡Gracias!